It's not about the money you make, it's not about the little mistakes, it's not about the people you know, you'll be fine on your own, it's the little things you say and you don't, it's all about you. Hola chicos, ¿cómo estáis? Espero que bien. El día de hoy tenemos un vídeo bastante random y es de esos vídeos que no tienen que ver con las muñecas, pero que sí me hace ilusión hacerlo y que creo que vosotros y yo disfrutamos y que nos entretenemos, nos divertimos y lo pasamos bien. Y ya sabéis que después de lo que son las fiestas de las navidades, llega el momento de las rebajas donde la gente se vuelve absolutamente loca y no tiene nada mejor que hacer en su vida que ir a un centro comercial y pelearse por aquellas prendas que están rebajadas. Viene a ser la definición que está en el diccionario, no es que la haya dicho yo, es que viene en el diccionario de la RAE. Si estáis aquí porque habéis confundido este vídeo con un vídeo relacionado con las muñecas, a lo mejor que sean rebajas de las muñecas, pues solo hay un par de cosas que he conseguido en relación a nuestro hobby, el hobby de las muñecas, del coleccionismo. Y os voy a enseñar la primera aquí y la última porque es la cosa que más ilusión me ha hecho de estas rebajas. Os la voy a enseñar al final del vídeo, pero para aquellos que estéis interesados os voy a mostrar, o vamos a empezar, por aquellas cosas que he cogido para las muñecas que vienen a ser, pues, unos calcetines. Al final de la tarde fui al Primark y encontré estos calcetines que son de las villanas Disney. Antes estaban a 3,50€ y me los encontré a 1,50€ y no los pude dejar pasar. ¿Por qué? Porque con los calcetines hacemos buenas, diría sudaderas, pero más bien jerseys para las muñecas. Quedan un poco oversize, pero por ejemplo para los chicos de Monster High quedan bastante guays y aunque quedan un poquito anchas, pues, quiero decir, son jerseys, así un rollo más rapero, queda bastante chulo. Incluso para las chicas así un vestido oversize también puede valer. Me gustaron mucho porque viene Cruella de Bill, viene aquí la reina malvada y en la parte de atrás viene Úrsula. Hay que aprovechar estas ofertas y por 1,50€ pues puedes tener 3 jerseys. Que si no sabéis cómo se hacen los jerseys, creo que MyFroid Staff no tiene uno ni dos, tiene casi tres, creo recordar, tutoriales de cómo hacer jerseys para las muñecas de manera súper fácil, súper sencilla. Así que intentaré, si los encuentro, intentaré dejaros los links a esos vídeos en la descripción por si queréis también comprar calcetines por 1,50€ y hacerle a vuestras muñecas un jersey. Pero ahora sí que sí, vamos con las tiendas y vamos con la ropa que me he comprado, con las cosas que me he comprado en estas rebajas. Creo que vamos a empezar por Pull&Bear, aunque primero fui a Leftys, pero en Pull&Bear hay como más cosas de ropa y en Leftys hay una cosa que es la que más ilusión, que ya veréis que es una tontería, pero es la que más ilusión me ha hecho de toda esta caza de rebajas. Voy a ir en plan random. En el Pull&Bear había muchísimas rebajas, en general he visto muchísimas rebajas. Yo no creo recordar que otros años viera, pues por ejemplo, camisetas por 2€ como puede ser esta de aquí. Me parece súper bonita. A ver, yo esta camiseta, si la veo al precio original que estaba, que estaba a 13€, a 12,99€, yo la veo y tampoco me la pillo. Pero chicos, es que valía 12€, literal, mirad, 1,99€. Por 1,99€ esta camiseta, ahí en primavera, con tupetito y que muestras nada más lo que son las líneas, tiene aquí como una especie de chica con un cactus y un sol. La verdad no sé quién se pone a tomar el sol en el desierto, pero ella sí. Una camiseta básica, es en tono rosa, con líneas en cremita, no llega a ser blanco, es un tono cremita y con aquí un poquito de bordado. Pero esto con el peto, como os digo, yo feliz, feliz. Seguimos con esta sudadera. Había un jersey sudadera, yo diría que es más tirando a jersey naranja, que era súper, súper, súper bonito. Pero valía 12€ creo, o estaba rebajado a 10€, estaba rebajado a 10€ y me gustaba mucho, era naranja con líneas en azul. Pero después había esta, que estaba a un precio de 6€ y antes estaba a un precio de 19,99€ y me pareció súper, súper, súper chula. Pone Energetic Generation y me gusta mucho que, bueno, ya sabéis que a mí el corte en plan béisbol, que yo le llamo béisbol, creo que se llama... Argal, creo que se llama, como estoy confundiendo con una marca de papel albal, no lo sé. En fin, que me gusta mucho este corte de tipo de camiseta con el cuello y lo que son las mangas de distinto color. Y ahora encima este tiene el detalle que lo que es la otra, la parte de la manga por debajo del hombro, pues es en este color azul marino, muy oscuro. Y no sé, me pareció súper bonita, me pareció muy noventera, ya sabéis que ahora la moda se va muy rollo noventera retro y me encanta ese tipo de moda. Estoy muy dentro de esa moda. Me pareció súper bonita, es súper calentita porque por dentro es de este material que es como pelito y es súper suave y súper... Entonces, pues sí, para poner con la camiseta interior y te pones esto y vas la mar de calentito y la mar de a gusto y sobre todo vas súper a la mano. Seguimos con una cosa que hacía muchísimo tiempo que quería y se trata de estos pantalones grises que tienen como este patrón en gris con rayas en negro y en rojo. Aunque este no es rojo, es en un tono, diríamos que en un tono marrón, un tono camello, por así decirlo, se podría decir. Yo diría que marrón. Siempre quería estos pantalones, me gustaban un montón. Mi problema con estos pantalones es que ahora la moda se lleva, aquí en España por lo menos, se llevan los pantalones tobilleros. Y yo es algo que no aguanto. Yo lo siento, pero es que no lo aguanto. Estamos en invierno, en invierno. Yo no me pongo calcetines de los que son tobilleros, de los que llegan por el tobillo, porque me entra el fresquito por ahí y lo noto y estoy incómodo. Pues imaginaros llevar los tobillos al descubierto en pleno invierno. Con 10 grados te vas tú a llevar los tobillos al aire y después vas con 5 bufandas, con los chaquetones. Es que, pero tengo la suerte de que soy un enano. Soy enano, soy muy cortito y entonces estos que son tobilleros pues no me hace falta arreglarlos, porque incluso teniendo la vuelta como tienen, me quedan como pantalones normales. Así que, estos tenían un precio anteriormente de 29,99 y los he conseguido por 9,99. Así que están muy, muy, muy guay. Son muy cómodos, tienen un poquito de lo que es elasticidad y estoy muy contento. Esto no lo vais a ver en el vídeo porque nunca se me ve la parte de abajo en los vídeos, pero yo voy a estar muy feliz de ir caminando por la calle con esos pantalones. Y por último en el Pull&Bear, o Pull&Bear, creo que la gente dice Pull&Bear, pero a mí me suena mejor Pull&Bear, entonces ya sabéis que yo. Yo entré por la tienda y vi esto. O sea, la que vi era en tono salmón la parte de arriba. Es una cazadora vaquera y me parece, es que me parece súper original, me encanta, me parece súper bonita. O sea, tengo como cuatro cazadoras en rollo vaquero. Creo que tengo cuatro, de hecho, una que es clásica, que es como típica vaquera normal. Otra que tiene como una capucha gris y las mangas son en gris. Otra que tiene como la capucha de borreguillo. Y después, uff, pone que la batería se está botando. Espera, espera, pero si yo había puesto el cargador a cargar. O sea, es que esto ya es quejarse. Pues nada, se ha apagado. Corramos un tupido velo y hagamos como que no ha pasado nada. Esta cazadora, que me gusta, que os decía que tenía ya cuatro, pero... Es que es muy bonita, es que es muy original. La hay con el tono, en donde tiene el amarillo la hay como un tono salmón crudo. Salmón crudo, sí, salmón ahumado. Bueno, en un tono salmón. Y después tenemos esta que es en tono amarillo. A mi madre le gustó muchísimo. En tono amarillo, mi hermano la odia. Facundo, cuando se la enseñé, me dijo... ¡Qué cosa más hortera! Pero a mí me parece súper original, quiero decir. Esto, en plan abierta, con una camiseta básica por abajo, queda súper chula. Y además, me parece súper original. Como digo, yo siempre ando buscando ropa original. No ropa necesariamente hortera, pero ropa que los demás no lleven. Y que a mí, personalmente, me gusta. Si te gusta, no es hortera para ti. Puede ser hortera para alguien más, pero el horterismo es subjetivo, ¿vale? El precio que tenía antes era de 29,99. Y ahora está a un precio de 9,99. O sea, una cazadora vaquera original, bonita, nueva, por 10 euros. ¿Dónde hay que firmar? Y ahora sí que sí, vamos a pasar a Lefty's. Yo no suelo comprar mucho en Lefty's. De hecho, es una tienda que nunca he tenido comúnmente cuando voy de compra. Pero bueno, había varias cosas. Y vamos a empezar por esta camiseta de aquí. También había camisetas de 2 euros. No sé, era la época de... Bueno, vamos a poner camisetas a 2 euros. Esta camiseta antes valía 8 euros. Y yo la conseguí por 2 euros en rebaja. Es súper básica. No es nada del otro mundo. Realmente no entiendo lo que pone. Si alguien sabe en los comentarios a qué se refiere pues toda esta palabrería. Pone una N, W, I, R, K. Es de New York. Y pone en 1984. Después pone abajo New York City. Es en blanco. Y tiene aquí el cuello en negro. ¿Por qué me gusta tanto esta camiseta? Aparte de porque tiene ese toque... Vamos, es que me recuerda un montón a la camiseta de Baby Spice que ponía aquí Gear Power. Y cada vez que hago así pues me oscurezco pero no pasa nada. Todos sabemos que aquí humildes. Que me gusta mucho esta camiseta porque si le pones el peto como que queda lo que es ese toque de negro en el cuello y el resto blanco. Y no sé, me pareció muy... Realmente la compré porque me recuerda a la camiseta de Gear Power de Baby Spice. Y punto y pelota. Y por 2 euros me permitís que me dé yo el capricho. Después por otro lado, en Lefties encontré estas bellezas de tenis. Nuevamente, tengo tenis. Sí, tengo tenis blancos. Sí, pero es que son tan chulos. Es decir, solo había este par, ¿vale? Estaba justo en mi número y aún encima valían 20 euros y ahora los conseguí por 12. Y están súper chulos. Son en blanco, tienen lo que son los guantes de Mickey y las manos en distintas posiciones por todo el tenis. Tiene el interior negro, lo que es la lengüeta del tenis está en negro y después los cordones también están en negro. Y dentro, tanto yo como mi madre nos paramos a pensar que, vale, en rojo, pero ¿por qué tiene el dibujito este aquí dentro? ¿Por qué no lo tiene en un lado, en la parte de atrás? No sé, ¿por qué molestarse en poner el dibujito ahí dentro si eso lo que va a hacerse es desgastarse con el tiempo? Porque tú con el talón vas como haciendo fricción y se va a desgastar y no se va a ver. Pero bueno, en fin, cosas de diseño que no vamos a entender porque somos humildes ciudadanos. Y después, por otro lado, pues la cosa que más ilusión me hizo, calcetines. No, es broma, son calcetines que simplemente estaban baratos y los compré. Pero la cosa que más ilusión me hizo, y aquí os tengo que poner un poco en antecedentes, es que quiero que entendáis por qué me hace tanta ilusión y por qué es un gran triunfo que haya encontrado esto. Y es que yo de pequeño, cuando tenía creo que tres años, en unas navidades quería la muñeca de Baby Spice, como muchos ya sabréis. Entonces, esa muñeca estaba agotada en tiendas y mi madrina cogió una Barbie suya de la infancia, que concretamente era Barbie Loving Sea, creo que era. Y esa muñeca pues la customizó y le puso dos coletas y le hizo un vestido y me la regaló como si fuera Baby Spice. A mí me hizo muchísima ilusión porque yo lo que quería era una muñeca de Baby Spice, me daba igual que fuera de la franquicia original, como puede ser la Baby Spice que hemos visto en el canal, o una Barbie customizada. La cuestión es que yo quería una Barbie que se pareciera a Baby Spice y me hizo muchísima ilusión. Esa, amigos míos, se considera la primera muñeca que ha tenido Andrew Wolf Ever After. Entonces me hacía mucha ilusión y tenía muchísimas ganas de conseguir esa muñeca y hacer una réplica de mi primera muñeca por siempre jamás. Pero el problema es, la muñeca la conseguí por Wallapop hace tiempo, tiene la parte interior de un ojo, la tiene borrada, pero se puede repintar fácilmente. Lo que es el pelo está en perfectas condiciones y la muñeca está en perfectas condiciones, quitando lo del ojo que tiene solución, como digo. Y además, esas Barbie suelen ser bastante costosas. Esa Barbie no es la que he conseguido en concreto, no es Loving Sea, sino que es la que tiene el vestido blanco con corazones rojos y tal. Sabéis que yo de Barbie no entiendo mucho. Sé el nombre, pero era Barbie Loving no sé qué. La cuestión es que esa Barbie es bastante cara, es bastante difícil de conseguir y con el rollo de que tenía el ojo, pues creo que la conseguí por 12 euros. Cosa que me parece mucho para lo que es la muñeca, pero me parece poco para decir oye, mira, es una muñeca con sentimientos, es mi primera muñeca, es la réplica de mi primera muñeca. Como digo, ya tengo la muñeca, el pelo está bien, tengo los zapatos, que los encontré de manera súper random, pero me faltaba el vestido. El vestido era de una tela que se llamaba mucho en los 90, que era una tela negra, que tenía como un hilo cosido, como tinsel para que me entendáis un poco, de purpurina de distintos colores, ¿no? Era como rosa, azul, amarillo y plateado. Y era como una tela muy, muy, muy clásica, que en aquel momento se llamaba mucho de moda. Pero a día de hoy esa tela no la encuentro por ningún lado. Me costó un montón ni siquiera verla. Y cuando la veía o tenía pelo largo y no era una tela lisa o estaban en unas prendas de mujer que a lo mejor valían 40 euros y me costaba mucho encontrar esa tela. Hasta ayer en Nertis. Bueno, así se ve mejor. Esta es la tela. Muy bien, no lo vais a ver, pero bueno, creo que si hago así en plan desenfocado veis que tiene como muchísimos colores y son unas medias de mujer que la verdad son unas medias bastante traslúcidas, como podéis ver, pero si le ponemos una doble capa yo creo que colar cuela. Aunque sigue siendo un poquito traslúcido, pero si ponemos el cuerpo a la muñeca y tal yo creo que podemos hacer que funcione. Y la verdad es la tela más barata de este estilo que he podido conseguir y estaba a 3,99 así que no la podía dejar pasar porque es que llevaba buscando esta tela, pues os estoy hablando de casi un año, os estoy hablando de meses. Entonces estoy muy, muy, muy ilusionado para hacerle el vestido a la Barbie y vosotros me vais a acompañar en esa pequeña aventura de recrear y hacer una réplica de mi primera muñeca por siempre jamás, como digo. Así que tendréis un vídeo próximamente sobre ello. Y ya está chicos, espero que os haya gustado, espero que por lo menos hayáis pasado un rato agradable, que os hayáis divertido. Yo simplemente me apetecía hacer este vídeo, ya sabéis que a veces hago un vídeo así un poquito, pues ahí, porque sí. Y este era un vídeo de ellos. Sin más, si os ha gustado el vídeo, dadle al like, comentadme aquí abajo si os gustan este tipo de vídeos y que habéis conseguido vosotros en las rebajas. Y suscribíos al canal para ver muchísimos más vídeos sobre este gran mundo de las muñecas. Yo me despido, os mando un beso y recordad, Love the dolls you have, have the dolls you love. Love the dolls you have, it's love the dolls you have, Yeah, 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 yeah